seguimos haciendo reacciones seguimos descubriendo música hay un pedido aquí de gente de españa vamos con gualberto y la canción tarantos esto es un músico andaluz de aquí de creo que sevillano no estoy muy seguro no estoy seguro de nada de este artista así que si la gente de españa me puede ayudar como como lo hice con varios artistas en chile que me fueron dando una mano que la gente que lo conozca me vaya dando datos de este artista no y vamos descubriéndolo entre todos hay una guitarra arrancó una guitarra eléctrica no con un sonido totalmente setentero no sé en qué año será esta grabación no después un acompañamiento de guitarra flamenca bien bien guitarra española a los costados con un paneo y la batería totalmente común sería no sé dice como para jimmy hendrix no sé qué será la guitarra del medio la que entró eléctrica tiene un sonido hendrix total que son este tipo de grabaciones que se utilizaban en los 70 60 que como yo digo que que le buscaban un sonido que lo grababan con dos equipos con dos amplificadores y buscaban ese sonido estéreo sin ser estéreo porque no 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 en esa época se grababa todo mono entonces buscaban un estéreo está totalmente metida al medio con dos guitarras españolas paneadas a los costados con un estilo flamenco total y una batería totalmente paneada a la derecha ese es el hasta ahora lo que veo a nivel producción es una hermosa producción la batería suena totalmente como digo de esta que tomadas con micrófonos digamos ambientales que se meten en todos los otros instrumentos no pero que le da ese toque tan análogo espectacular hasta ahora hay un bajo al medio también al alba al medio hay un bajo ahora que entró y hay como unas cuerdas que no y hay un bajo y hay un bajo al medio que está bien y que esta es la música progresiva se aplica con flamenco una locura escucha la guitarra de medio Jimmy eh, hay gente dice que lindo, tengo de tempo hermano iuuhhhh, que bueno para esto son buenísimos hasta hubo esta grabación tan hecha en directo que hasta hubo una falla de tiempo en la grabación y se escuchó no porque esto es real esto está súper orgánico está tocado ahí yo creo que es tocado en vivo una locura esta grabación está buenísimo vamos a escucharlo de vuelta hasta que digamos que para mí no son defectos para mí esto es lo que la enriquece más a una canción porque es tocado en directo luego buenísimo la batería totalmente pañada a la derecha el un violín haciendo un solo ahí al medio total no y las guitarras haciendo el apoyo unas guitarras españolas presentes todo el tiempo dándole ese toque flamenco no dentro de la etiqueta que es como música progresiva no le da un toque muy muy bueno la batería totalmente pañada a la izquierda esto lo hacía mucho jimmy hendrick también no sé si será una digamos como una algo que le hicieron a él no una decisión le hicieron hacer un algún tipo de hacerlo para él no para porque dice para jimmy hendrick sé que debe ser por el estilo de producción porque él utilizaba muchísimo estos paneos de batería a un lado no y el sonido de guitarra es muy hendrick también el sonido de guitarra eléctrica que entró así que está buenísimo el sonido de guitarra el sonido de guitarra el sonido de guitarra con victorción de la época un cambio de tiempo de armonía eso es la guitarra con victorción de la época No se pierdan la batería porque le hacen un paneo totalmente a la izquierda, pero los platos te los tiran totalmente a la derecha también, o sea que hay una combinación, que cuando te panean tones, te van de un lado hacia el otro, todo el espectro, está buenísima de la grabación, y esto es una combinación, una fusión de jazz, de música progresiva, de flamenco puro, de una guitarra rockera en el medio, o sea que es una combinación tremenda, y hasta ahora es instrumental completa. Me encanta esta guitarra. ¡Golín le da un toque! ¡Wow! ¡Escuchen! ¡La gran tonterra esa! ¡Es Hendrix eh! ¡Qué hermosa grabación! ¡No, no, no! ¡El tempo te mata! ¡Chaz! ¡La batería! ¡Qué hermosa grabación! ¡Vamos a parar! ¡¿Qué año es esto?! ¡Vamos a ver un poco más de esta información porque no me esperaba esto para nada, eh! ¡1975! ¡Tremendo, loco! ¡Tremenda fusión para esa etapa! ¡Hermoso, eh! ¡Hermoso lo que estamos escuchando, eh! ¡Cuida la guitarra que entró ahí! ¡Súper distorsionada, no! ¡Se nota que es Hendrix puro, no! ¡Esto le están haciendo como un pequeño homenaje a Jimi Hendrix en la canción! Porque, digamos, en la producción es totalmente Hendrix en sonido, la guitarra y la batería sobre todo. Después, en lo que hacen, nada que ver, digamos, lo que es la esencia de la canción, es música totalmente, es tremenda. La cantidad de tempos que hay, la cantidad de estructuras, la cantidad de escalas que están utilizando, es complejísima esta canción, eh! Es complejísima mezclada con flamenco. ¿Escuchan la batería? ¡Sí, sí! ¡Es papá Jimi, eh! Te dicen que no está bien, no está bien! ¡Escuchan la batería! ¡Escuchan la batería! ¡Dónde está bien! ¡Sí, sí! ¡Qué hermosa la relación! ¡Hermoso, es el 75! ¡Jandalucía, Dios mío! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Que un pasante flamenco que está metiendo un caravan rock! ¡Buenísimo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! La descorcieron, ¿no? No, Gualberto, impresionante. Tremenda banda, ¿eh? Tengo que conocer más de esto, entonces. Gualberto, la canción se llama Tarantos. Parece que es un homenaje a Jimi Hendrix y un homenajazo, le hiciste. Un impresionante mezcla de... Hay como cinco estructuras musicales, cinco géneros mezclados. Hay flamenco, hay música progresiva, porque es bastante complejo. Cambio de tempos todo el tiempo. Cambio de estructura, cambio de armonías. Una locura, ¿no? Y jazz en la batería. No, no, una hermosura el violín. Ahí haciendo unos compases espectaculares. Hermosa canción, entonces. Muy buena la sugerencia, ¿eh? Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir con música española. A ver si hay uno o dos temas más y lo vamos a reaccionar, ¿eh? Seguimos haciendo reacciones. Acuérdense de suscribirse a todos los que son nuevos en el canal. Vamos analizando música de todos los tiempos, de todos los géneros. Aquí no hay ninguna limitación, ¿eh? Este es el canal de la música y de los análisis musicales. Aquí hacemos una pequeña deconstrucción de lo que son las producciones, de lo que son los artistas. Miramos todos los lados. Si hay vídeo también le miramos el lado visual. Así que tratamos de ser bastante integral. Arrivederci. Gracias, gente. Gracias, gente.